¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que quizás está crítico y a este arquero, Galece, atención con ese nombre, porque ha hecho muy bien las cosas y tiene un debut soñado, entró y tapó el penal. Sí, yo lo seguía el año pasado en Minero y me parece un arquero de más que interesantes condiciones, entró con el pie derecho Galece. Nosotros sacamos pro bello partida de un momento desfavorable que se convirtió en favorable por el arquero que atajó el penal. A partir de ahí el partido cambió. Sí, nosotros teníamos la primacía en el juego, pero no habíamos sido contigo. Pesa más, pesa más en el área contraria que en el área propia, te acabo de decir. No, no. Penal y de raro de Galece. Me voy a jugar los boletos. Arquero, si tú te esperas un poquito y te quedas paradito, mirá dónde va. ¡Pumis con Galece! ¡Pumis! ¡Ajá! 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 ¡Puedo, Ramos! ¿Qué te dije? Un poquito le ha llegado, un poquito le ha llegado, un poquito le ha llegado. Un poquito le ha llegado, pero Galece le pega al central como central. No tenía otro perfil para pegarle y excelente la actuación de arquero Galece para atacar la pelota de Tiroquino. Se merece el aplauso de los hombres de abajo y mucho más. Muy bien, Galece. Mantén el cero, Galece. Faltan siete minutos. Va a ser bueno mantener el cero. Muy bien. Muy bueno lo de él. Alguna vez alguien le viene a mí, Galece es muy bueno el cero, pero le cuesta mantener el cero. Es raro encontrar...